El Ayuntamiento Al Ayuntamiento le pedimos empatía y humanidad. Dejen de lado la burocracia y remángense para solucionar este problema. Las familias que recurrimos a este servicio, no lo hacemos por gusto. Aquí hay familias que necesitamos trabajar y precisamos de un lugar que nos inspire confianza para dejar a nuestros hijos. Y ponemos el acento en las mujeres y madres de Linares, que tenemos la suerte de tener un puesto de trabajo, por necesidad o porque simplemente nos gusta nuestra profesión. En definitiva necesitamos conciliar y por eso recurrimos a estas escuelas infantiles. Hay otras familias que realmente necesitan el dinero y trabajar teniendo que dejar a sus hijos en estos centros. O familias cuyas familias viven fuera y no tienen con quién dejar a sus pequeños. Pero además también hay gente con muy pocos recursos. Y el hecho de ir a la guardería supone, aparte del momento educativo, la alimentación diaria fundamental o principal de su hijo. Señores, dejen el orgullo a un lado y hagan por dónde de acercar posturas por el bien de la familia. Nuestros hijos son bebés de hasta tres años y muchos han tenido un proceso de adaptación complicado. Imaginen tener que someterlo a mitad de curso a un cambio así. Eso si encontramos plaza en otras guarderías, claro, algo muy complicado a día de hoy. A la empresa le insistimos que no nos utilice para lograr que les paguen lo que les deben. Y al ayuntamiento que gestione para los ciudadanos. Y terminamos hablando de las educadoras. No queremos que nos cambien a las maestras de nuestros hijos y de nuestras hijas. Nos da igual cómo, pero ellas tienen que seguir al frente de las escuelas infantiles porque ellas son el alma. Son las que sacan la sonrisa a diario de nuestros niños y en las que confiamos lo más valioso de nuestras vidas. Queremos que las escuelas municipales permanezcan abiertas y queremos que lo hagan con su educadora. Exigimos voluntad para ambas partes y estabilidad. No al cierre de las escuelas infantiles. Sí, bueno, IMA está en la reunión con ellos y es lo que nos garantizan, que el marzo está abierto. ¿Es la primera de varias movilizaciones? Si viene aquí, ¿váis a esperar? Pues vamos a esperar al día 3, el día 3 de marzo. Si las escuelas siguen abiertas, entonces esto se parará. Pero si las escuelas nos las encontráramos cerradas, seguiremos con las movilizaciones y seguiremos adelante con todo lo que haga falta. Porque la verdad que hasta el día de hoy no sabemos qué es lo que va a pasar el día 3. Ellos no aseguran que el día 3 seguirán prestando su servicio. Pero verdaderamente no nos ponen ninguna... No nos ponen nada. No nos ponen ninguna solución. No nos ponen ninguna solución diciéndonos que van a seguir la educadora ni que el centro se va a seguir estando igual. No nos ponen ninguna solución. Además, lo que necesitamos es una solución definitiva. Porque esto lleva, a lo mejor no con tanta fuerza, pero este problema no es nuevo de ahora, lleva mucho tiempo así. Y la verdad es que para los padres, bueno, para las educadoras, pues también, porque ha supuesto el trabajo al final. Pero es que no podemos estar cada dos meses, ahora cierro, ahora abro, ahora te quito el desayuno, ahora te quito la merienda. Que es que están ahí por necesidad, es que no es un capricho nuestro. Y el ayuntamiento tiene obligación de que el servicio se mantenga y la empresa concesionaria entendemos que también ha creído un compromiso. Que necesitamos una reunión de las dos partes que se pongan de acuerdo confirmándonos a los padres que el día 3 las escuelas seguirán normalmente, como siempre han estado. Si no, a partir del día 3 seguiremos movilizándonos todos los días, en las mismas puertas de las escuelas con los niños. Si esto se hubiese solventado de otra manera, que hubiesen realizado un pago a lo largo de esta semana, o al menos la promesa de que iban a hacerlo esta semana y no lanzar balones fuera. He escuchado, creo que han tenido una conversación con las madres, donde decía que se iban a mejorar nuestras condiciones, que si queríamos quedarnos, que iban a mejorar toda la situación que teníamos, ¿por qué no lo hacen ya? No sé por qué tiene que venir alguien de fuera para mejorarnos las condiciones. Jándalo, somos todas. Todos, todos y todas. No sé si es que se le olvida que la única persona que ha puesto el dinero ha hecho que sigan adelante tres meses más. Que esto sea posible, que no se haya producido hasta este momento el tema de la manifestación del cierre ha sido gracias a esa persona. Entonces, sigo sin entender por qué ellos no han tenido la buena voluntad de sentarse a hablar con la gerencia, con nosotras, y hacer realidad lo que tienen que hacer, pagar. Pagar, porque si pagan, nosotros no tenemos problemas. Jándalo subsiste perfectísimamente con el presupuesto que tenemos. No pedimos más dinero, no pedimos simplemente que haremos lo nuestro. Y bueno, desde aquí, por supuesto, dar muchísimas gracias a las familias que nos apoyan y que espero y deseo que podamos dar una buena noticia lo antes posible. Se ha alegado de todo. No, esta vez no han sido los documentos. La vez anterior, en noviembre, sí que era que la facturación no era posible, que no se podía hacer. Después problemas administrativos no sé de qué. También que el presupuesto no estaba listo. Las facturas están en la plataforma. Las facturas al día de hoy no se han mirado, no se ha bajado nada. Y entiendo que si ellos quieren pagar, como decían, que querían pagar la semana que viene, creo, a principios de marzo, saben, yo creo que al día de hoy saben si pueden hacerlo. No tengo ninguna noticia hasta el momento de que realmente vayan a hacer el pago. Solamente de que, si no estamos bien otra empresa, que continúe el servicio de la manera que sea y que quien venga lo va a poner todo facilísimo. ¿Por qué tiene que venir alguien? Nosotros no queremos irnos, queremos quedarnos y queremos seguir ofreciendo el servicio. Porque os puedo asegurar que si ellos pagan, nosotros podemos mantenerlo a la perfección. Simplemente tienen eso, que pagar. Vamos a ver, no tenemos... Claro. ¿Una alternativa? No tenemos otra alternativa si no hay dinero. Si la empresa se va, el ayuntamiento tiene que buscar a la empresa. A ver, si el ayuntamiento paga, la empresa no se va. Es que es tan fácil como eso. Es que le estamos dando muchas vueltas a algo de quién tiene la culpa. Y aquí la única parte que tiene la culpa, a mi entender, el ayuntamiento. Porque si ellos pagan, esto no se produce. Es tan simple como eso. No hay más. ¿Vosotros no queréis cambiar de empresa? Claro que no. Somos Jándalo. Nosotras, vuelvo a repetir, somos socios cooperativistas de Jándalo. La verdad que no sé qué problema hay, qué bulos se están lanzando. No sé, es tan fácil como informarse de cómo funciona una cooperativa. No estamos engañando a nadie. Una persona que engaña no da la cara. ¿Dónde está el alcalde esta tarde? ¿Dónde está? Yo estoy aquí. Estoy dando la cara. Estoy apoyando a las familias igual que ellas me apoyan a mí. Les doy las gracias de corazón. Pero alguien que miente no se presentaría, no daría la cara. Ya no sé qué pensar. No me gustaría pensar mal. No soy de pensar mal. Simplemente creo que ha habido falta de comunicación o que... No sé y tampoco sé por qué. Había habido esa falta de comunicación. No quiero pensar mal, pero ¿qué tengo que pensar ahora? Ahora, el día de hoy. Llevamos toda la semana, los padres lo saben, que llevamos toda la semana marcha a forzar, intentando... Yo personalmente pensaba que el lunes iba a haber algún tipo de respuesta. Y aquí estamos hoy. Y estamos a dos días antes del puente. ¿Qué tengo que pensar? ¿Dónde voy el día tres? Voy a trabajar, me voy a la cola del paro. ¿Qué hago? Porque yo quiero estar. Y mis compañeras también. Hablo en mí por hablar en primera persona, pero queremos estar. Tenemos que defender nuestro trabajo, ¿no? Ninguna está diciendo que no quiere trabajar. Lo que queremos es cobrar. Es la diferencia. Todas queremos trabajar y creo que lo hacemos bien. Pero toda persona que trabaja necesita cobrar. Y en este caso, mucho más porque hay que mantener un servicio. Abrir las escuelas por la mañana cuesta 64.000 euros al mes. Sin eso, es muy difícil. Y yo creo que ya está bien de siempre echarle la culpa a la misma persona de porque ponga o no ponga dinero. No tiene que poner dinero una persona. Somos una cooperativa. La cooperativa como tal tiene que recibir ese dinero. Entonces, ¿qué no hay más? La Junta paga, los padres pagan. ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está? Más que veo una iniciativa estupenda para poder acercar posiciones, para llegar a una solución y sobre todo para que sea duradera en el tiempo. Es que es lo que necesitamos, un compromiso. A mí no me vale de que hoy, que estamos manifestándonos, que están apoyándonos las familias, consigamos algo si se consigue y que mañana volvamos a las mismas. No quiero perder credibilidad. Al contrario. Lo que quiero... Uy, perdón. Lo que quiero es que las familias estén tranquilas, que tengan confianza en nosotras y que sepan que mañana vamos a estar pasado también y dentro de otros 33 años sigamos ahí. Creo que Handalú también es una empresa que a lo largo de los años ha ido creando trabajo. Pues, por la parte que me toca, que soy de la gente joven, de la gente nueva, me gustaría poder decir dentro de 33 años que hemos seguido metiendo a gente y que las guarderías siguen creciendo. que me hagan que la gente lo hagan y que la gente lo hagan que la gente lo hagan Especialmente,